bien en este vídeo tutorial vamos a ver una serie de comandos para editar la línea de edición del pass en el modo de max aquí tenéis un resumen de los comandos que vamos a ver vamos a ver un comando para intercambiar caracteres de la línea por ejemplo gz imaginaros que por cualquier motivo pues hayamos puesto inadvertidamente z g en lugar de la extensión gz que es la correcta si quisiéramos intercambiar estos caracteres con un solo comando deberíamos cruzar control más t y eso intercambia donde está la g pondría la z y donde está la z pondría la gente bien también es capaz el editor de intercambiar palabras podemos intercambiar la palabra les por usr por ejemplo imaginaros que en lugar de poner usr share doc hubiéramos puesto usr doc share pues esto es share y este doc podríamos intercambiar las palabras utilizando alt más t bien también podemos pasar de minúsculas a mayúsculas con alma su lo que hacemos es desde el cursor hasta el final de la palabra la vamos a cambiar todo por mayúsculas y si utilizamos almas l lo que hacemos es colocar todas en minúsculas también podemos capitalizar una palabra o sea colocar la primera letra de esa palabra con mayúsculas utilizando la opción al más c y después vamos a ver dos más que pueden ser interesantes que son al más r es un mundo al hemos visto antes que podemos utilizar un mundo con ct rl más el cursor inferior eso solamente de esa desearía una de las operaciones la última que hemos hecho y el alma ser lo que hace es deshacer todas las operaciones que hagamos que hayamos hecho con la línea actual y con control al más que lo que hacemos es expandir los comandos empezamos por esa porque lo vais a ver muy muy sencillo por ejemplo si yo pongo el s el s de otros vídeos tutoriales sabemos que se corresponde con un alias si queremos averiguar exactamente de qué alias es o que a qué es es lo que estamos ejecutando realmente tendremos que expandir este comando y eso lo podemos hacer con la pulsación simultánea de control al y y como veis efectivamente el s no es el s a secas y no es el s con la opción larga color en modo auto bien volvemos otra vez al fijaros que aquí he capitalizado dos dos palabras por ejemplo si quisiéramos capitalizar todas pues podríamos irnos al principio de cada una de ellas y pulsar la combinación al c para capitalizarlas vale ya tendremos capitalizadas todas también hemos visto que podemos pasar a minúsculas una parte de la palabra desde el cursor hasta el final de la palabra por ejemplo si quiero cambiar las letras de r o a minúsculas lo que tendría que hacer es pulsar al l y efectivamente se me van a minúsculas puedo ir al principio de la línea con control a y por ejemplo convertir toda la palabra les a mayúsculas para eso me pondría al principio la palabra y pulsaría las letras las combinaciones al u y efectivamente se me convierte en lex si ahora mismo quisiera volver otra vez a la línea tal como la tenía pues tendría que pulsar al r y fijaros que aparece la línea tal como era antes de cualquier edición bien vamos a intercambiar caracteres y palabras por ejemplo si yo quiero intercambiar los carácteres g y z me colocaría con la z porque intercambia intercambio es entre el carácter actual del cursor y el anterior y pulsar pulsaría la combinación para intercambiar las letras que era control t y efectivamente me aparece g z si quisiera volver a hacerlo tendría que situarme en la g y con control t volvería a la situación anterior si quiero cambiar por ejemplo la palabra share con doc me situaría en la una de las palabras en en la segunda y pulsaría la combinación al t y efectivamente el doc se ha cambiado por el share si ahora mismo el share lo quiero cambiar por el bus me situaría en la palabra bus y volvería a pulsar al t y efectivamente vasis ya les han intercambiado es decir que esto sirve para intercambiar palabras vamos a verlo con les por control a me voy a les si si ahora ahora agua el alte no cambia porque les no tiene ninguna palabra a la izquierda pero si me voy con la combinación de teclas y ya conocéis al f al principio de la siguiente palabra por ejemplo me voy bueno vamos a ver vamos a regresar uno me voy al principio de usr pues si ahora doy alt efectivamente el usr y el les se han intercambiado vale esto puede ser útil en algunas situaciones en las que haya errores en la línea de comandos y queramos intercambiar o dos caracteres que hayamos tecleado mal o dos palabras que hayamos invertido su orden bien ya he dicho que control con al que volvemos otra vez a la situación de partida sin ningún tipo de como si no hubiéramos editado nada de la línea bien yo creo que con esto podemos dar por finalizado está este vídeo tutorial y en el siguiente sí que vamos a ver ya qué podemos hacer qué opciones nos da el poder almacenar los comandos que vamos ejecutando en el terminal en una en un historial y poder recuperarlos para ejecutarlos posteriormente os espero en ese vídeo tutorial hasta luego